En el ITESO estamos listos para el regreso paulatino al campus. En la primera etapa asistirán quienes tengan clases en laboratorios o talleres. Hemos trabajado arduamente para adaptar el campus con las medidas de bioseguridad. Pero sin duda, lo más importante es tu compromiso para cuidarte y cuidar de la comunidad. Usa cubrebocas. Lava constantemente tus manos. Mantén la sana distancia. No saludes de beso ni de mano. Obedece las indicaciones para cada espacio. Recuerda que este reto lo resolvemos en equipo. Comunidad ITESO. Estamos felices de verte otra vez.